El gobierno departamental rechazó el secuestro del reconocido ganadero Javier Barbosa. Las autoridades del departamento de Arauca no descartan la posibilidad de que lo hayan trasladado a territorio venezolano. Las autoridades del departamento de Arauca confirmaron el secuestro del ganadero y expresidente del comité de ganaderos del municipio de Arauca, Javier Barbosa. Investigan qué grupo al margen de la ley lo tiene en su poder. A ver, de acuerdo a la información que nos reportó el comandante del departamento de policía de Arauca, se conoció del secuestro de Javier Barbosa, ganadero prestante de la región, el cual, según informa un trabajador que también fue plagiado con él, le llegaron a su finca ubicada en el sector de Barrancones, en la finca Los Angelitos, dos hombres armados que los sacaron de la finca, se los llevaron, con un rumbo desconocido. Sobre las 8 de la noche, el administrador de la finca reportó la información a las autoridades, quienes de manera inmediata iniciaron los protocolos correspondientes a través del caula de la policía y se informó también al caula militar. La verdad es que se están desarrollando las actividades de inteligencia y de investigación respectivas para saber finalmente qué grupo, quiénes fueron los plagiarios y el motivo del secuestro. El secretario del gobierno departamental de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, rechazó el secuestro del ganadero. Desde el gobierno departamental estamos desde ya rechazando este acto contra un ganadero, contra un ciudadano araucano que pues más que todo ha trabajado durante toda su vida por un sector bastante importante del departamento y que ha venido sufriendo una serie de situaciones que pues prácticamente los ha puesto en condiciones desventajosas con el resto del país, que es el sector ganadero. Entonces la verdad es pedirle a los captores pues primero que le respeten la vida y segundo que entiendan que él debe estar con su familia y debe estar en su casa y en su trabajo nuevamente en las labores que cotidianamente desarrolla. Según el secretario del gobierno departamental, hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley lo tiene en su poder. Las autoridades correspondientes manifiestan pues que están investigando para ver si fueron delincuentes comunes o algún grupo al margen de la ley el que cometió este plagio. El funcionario manifestó que una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el ganadero Javier Barbosa haya sido trasladado al territorio venezolano. Esa es una de las hipótesis que se están planteando, teniendo en cuenta que la finca pues queda muy cerca a la frontera y que los delincuentes generalmente utilizan esta estrategia para tratar de evadir los controles de las autoridades colombianas. Hasta el momento el ganadero Javier Barbosa no había reportado ningún tipo de amenazas. Las autoridades del municipio de Arauca activaron el plan de búsqueda del reconocido ganadero secuestrado el fin de semana. ¡Gracias!